Flor de María Flor de mis ojos Flor de mis pensamientos Eres mi vida Eres mi todo Eres tu informe Flor de María Flor de mis ojos Yo les quisiera Estar a su lado Para decirte Se han oído Que flor y tu amor Yo ando suspirando Flor de María Sueño de mi alma No seas malita Dame las almas Que son lindas Como una rosa Dame su beso Morena hermosa Flor de mis ojos Flor de mis ojos Flor de mis ojos Flor de mis ojos Se han oído Que flor y tu amor Yo ando suspirando Flor de mis ojos Flor de mis ojos Flor de mis ojos Dueño de mi alma Cosas malitas Y la calma, y la calma, como una rosa, va de tu techo, morena y rosa